La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y obviamente llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica Vol. 1, escrito por Paul Brannigan e Ian Wingwood, editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 47. Seek and Destroyed. Tras enterarse de la presunta actuación imponente en la costa este, John Gallagher pensó para sí. Acá alguien está vendiendo humo. Y por un rumor, que cantaba más que el interior de la Winnebago, Metallica y Raven descubrieron que su siguiente concierto sería en un espacio con capacidad para 10.000 espectadores. La noche del show, apenas había 300 personas congregadas, ninguna de las cuales parecía demasiado extasiada con lo que ofrecía la noche. Como no podía ser de otra manera, el espectáculo continuó y las dos bandas tuvieron que tocar bajo la escasa luz que emanaba de dos juegos de luces fijados a unas sogas sostenidas por carretillas elevadoras. Esa noche de verano no se pareció en nada a una velada en el Madison Square Garden. A medida que el Kill Em All For One se acercaba a su desenlace, los problemas a los que se enfrentaba el personal a bordo se multiplicaron. Tras una aparición en el Country Club de Reseda, en la periferia de Los Ángeles, una fecha para la que Lars Ulrich se había reservado un juego nuevo de platillos, probablemente creyendo que el regreso a Los Ángeles lo merecía, los músicos itinerantes se encaminaron al norte por la Interestatal 5 rumbo a San Francisco. Tras las correspondientes cinco horitas de viaje, el Kill Em All For One llegaría a su apoteosis con un trío de actuaciones en los clubes Keystone de Palo Alto y Berklee en el Stone de San Francisco, los tres famosos en la actualidad, sobre todo por haber acogido a bandas como Metallica en el pasado. En marcha hacia la ciudad adoptiva del grupo, las ruedas de la Winnebago, tan maltratadas y exigidas, dijeron ¡basta! El motor no reventó con un carraspeo o un ronquido, sino estallando, como es debido, con el humo saliendo despedido por cada uno de los orificios del vehículo. A la vista de esto, Lars Ulrich no lo dudó y fue el primero en salir corriendo para poner unas decenas de metros de distancia. Varados en tierra de nadie, el grupo se dirigió a un pueblucho que parecía directamente sacado de dimensión desconocida, hasta que se halló un modo de transporte alternativo. Tras decidir no proseguir por la Interestatal 5, sino recurrir a las carreteras secundarias que unían sur y norte, en un punto del camino la caravana dio a parar a una vía que ofrecía a un lado la vista de un precipicio con cientos de metros de caída. Parecía que en cualquier momento el coyote haría acto de presencia para perseguir infructuosamente al correcaminos. Hubo alguno que se tomó esto con humor negro, pero otros no eran tan gallitos. Desde un asiento en la parte de atrás se oyó la voz de un joven con acento danés. Kirk, tengo mucho miedo. ¿Te puedo tomar de la mano? Para unos músicos curtidos por dos meses de gira, que habían tenido que padecer condiciones de lo más penosas y atestiguar la existencia de poblaciones recónditas, en lo que equivalía a un curso intensivo sobre que el éxito del rock and roll no se enogra a las primeras de cambio, esa petición de contacto humano no fue recibida con mucha empatía. Y en las últimas horas del viaje hasta San Francisco, Ulrich fue el objeto de todas las burlas de los ocupantes del vehículo. Tras una aventura que, si no los había llevado a la hoguera, sí los había metido en un vía cruz y soleado, la visión de los 18 kilómetros cuadrados que comprende la ciudad de San Francisco provocó suspiros de alivio en los miembros de Metallica. En esos tres conciertos de retorno, la banda constató que sus cinco meses de ausencia del norte de California solo habían logrado enfervorecer aún más el seguimiento de esa comunidad underground metalera. En el próximo episodio seguimos adentrándonos en la historia de Metallica en esta adaptación de Vorterix.com a un podcast del libro Nacer, Crecer, Metallica, Morir. Suscribite en las redes sociales de Vorterix y en tu plataforma de audio preferida para recibir los recordatorios de cada nuevo capítulo.